Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Les habla el Dr. Warner Antonio Richards y quiero darles la bienvenida a este seminario de Agape Conference 2020 de la Conferencia de la Florida de los Adventistas del Séptimo Día. Esta conferencia de hoy, este taller de esta tarde, se titula El Desafío de la Depresión y la Ansiedad. La depresión y la ansiedad son dos flagelos que nos afectan a todos, de una manera u otra. Y ninguna persona en el mundo es exenta de esta problemática. Así que vamos a tocar este tema desde un aspecto psicológico, por supuesto, y también desde un aspecto espiritual. Así que vamos a darle comienzo a este seminario. Quiero compartir mi página aquí para que puedan seguirme muy de cerca con este PowerPoint. Muy bien. Así que hoy estamos hablando del desafío de la depresión y la ansiedad. Antes de dar inicio, vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre, te damos gracias por este privilegio que tenemos de reunirnos en esta instancia para analizar y tocar este tan importante tema. Danos conocimiento, dirígenos en cada cosa que digamos y analicemos hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, mi nombre es el Dr. Warner Antonio Richards. Yo soy pastor y también psicólogo y es para mí un honor tocar este tema tan importante y tan necesario en este tiempo. Para empezar, hablemos de la mente. Según la neurociencia, la mente es la creación del cerebro en funcionamiento. En otras palabras, cuando tu cerebro, cuando mi cerebro está funcionando, la mente se crea. Dentro del cerebro hay una actividad eléctrica constante y esta actividad eléctrica en el cerebro es lo que da actividad al cerebro para que el cerebro así pueda crear lo que conocemos como ese misterio de la mente. En el libro Mente, carácter y personalidad, la escritura de estos dos volúmenes dice lo siguiente acerca de la actividad eléctrica en nuestros cerebros. Dice así, Los nervios cerebrales que se conectan con todo el sistema son el medio a través del cual el cielo se comunica con el hombre y afecta la vida más íntima. Todo lo que obstaculice la circulación de la corriente eléctrica en el sistema nervioso, debilitando así los poderes vitales, disminuyendo la susceptibilidad mental, hace más difícil despertar la naturaleza moral. Por lo tanto, esta actividad eléctrica en nuestro cerebro es lo que nos da lo que conocemos como la conciencia, el estar conscientes, el ser individuos pensantes. Por lo tanto, lo que interrumpa este fluir de la electricidad del cerebro causará que nosotros no podamos conectar con nuestra fuente. Y esa fuente es el Dios nuestro creador. Ahora, ¿qué es la salud mental? Tengo varias definiciones que vamos a mirar aquí rápidamente. Número uno, es la condición de una persona con respecto a su bienestar psicológico y emocional. La salud mental se puede entender también como nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Tiene un impacto en cómo pensamos, sentimos y actuamos. La salud mental, cuando hacemos esa referencia, se está indicando, número tres, un estado de bienestar, en el cual el individuo se da cuenta de sus propias capacidades. Puede hacer frente a las tensiones normales de la vida y puede también trabajar de manera productiva y así poder, en una forma fructífera, hacer una contribución saludable a su comunidad. También, la salud mental se refiere al funcionamiento sano en un individuo, en su capacidad física, psicológica, social y también espiritual. La salud física o la salud mental, perdón, es una persona que posee competencia interpersonal. Y también estabilidad cognitiva basada en lo siguiente, la verdad, la realidad y la madurez espiritual. Cuando alguno de estos aspectos se encuentra comprometido, la persona entonces estará sufriendo de un trastorno o una enfermedad mental. Ahora, vamos a hablar por un momentito acerca de qué no es una enfermedad mental. Porque hay mucha confusión en el mundo y en la iglesia alrededor de este tema. Y muchas veces confundimos lo que es una enfermedad mental con muchas otras cosas. Así que vamos a desbaratar algunos mitos aquí. La enfermedad mental no es un signo de debilidad. Si una persona tiene una enfermedad mental, no es más débil que otras. Simplemente está sufriendo una condición humana. Así como una persona que sufre de presión arterial o de problema del corazón, no quiere decir que esa persona sea más débil que otras. Simplemente está sufriendo una condición humana. La enfermedad mental no es un signo de defecto de personalidad. Es simplemente una enfermedad. Por otro lado, por otro lado, la enfermedad mental no es un signo de gente violenta. O sea, no es sinónimo con violencia. Y presento esto aquí porque muchas veces, cuando aquí en los Estados Unidos hemos tenido algunos casos de masacres múltiples, donde una persona entra ya sea a una iglesia o va a un concierto musical o entra a un salón o un club con una pistola y mata, asesina a un gran número de personas, lo primero que escuchamos de nuestros políticos y la gente en la televisión es que hay un problema mental y los que están enfermos mentales son los que hacen este problema. La estadística nos dice que las personas que sufren de enfermedad mental son primordialmente las víctimas de violencia y no los creadores de la misma. Así que tener una enfermedad mental no es sinónimo de violencia. Enfermedad mental no quiere decir que esta persona esté menos enferma que una persona que tenga problemas cardíacos o una persona que tenga problemas de la presión arterial es una enfermedad de la misma manera. La enfermedad mental no es un signo de debilidad espiritual. O sea que tú y yo podemos ser personas espiritualmente cónsonas y aún atravesar situaciones que puedan causar que nuestra mente, nuestro cerebro, no funcione de la manera en que fue diseñada y por ende cause alguna enfermedad mental. La enfermedad mental no es posesión demoníaca. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora debo acotar que algunas personas que han sufrido de posesión demoníaca también pueden en forma concomita estar sufriendo de una enfermedad mental, pero estar enfermo mentalmente no es sinónimo de posesión demoníaca. Ahora, ¿cuán prevalente es una enfermedad o son las enfermedades mentales? Según estudios, los problemas de salud mental son más comunes que las enfermedades cardíacas y el cáncer combinados. Esto es alarmante, mis amados. Escuchen esto bien. Que las enfermedades de salud mental, los problemas de salud mental son mucho más comunes, mucho más frecuentes que las enfermedades cardíacas y el cáncer juntos. O sea que gran parte de la población hemos sufrido de alguna manera u otra algún problema, algún trastorno mental. El libro Ministerio de Curación, la autora Elena White, escribió lo siguiente. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno se afecta, el otro simpatiza. La condición de la mente afecta la salud en gran grado, mucho mayor de lo que muchos creen. Muchas de las enfermedades que padecen los hombres son el resultado de la depresión mental, el dolor, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, la culpa, la desconfianza. Todos tienden a romper las fuerzas, romper o debilitar las fuerzas vitales e invitar a la decadencia y la muerte. Entonces, mis amados, nosotros, los adventistas del séptimo día, siempre hemos enfatizado el principio de que como seres humanos somos seres tripartitos. O sea, que nos componemos de cuerpo, mente y espíritu. Y lo que esta cita hace referencia es al hecho de que cada una de estas partes están íntimamente ligadas. Y cuando una se afecta, las otras también son afectadas. Ahora, ¿qué es el trastorno de la salud mental? Vamos a ver algunas definiciones rápidamente. Número uno es cuando la mente está fuera de orden. O sea, que no está funcionando en el orden en que fue diseñado. Cuando la mente está en desorden, causa un trastorno mental. Cuando el cerebro no funciona con el diseño adecuado, crea una mente desequilibrada. O sea, por eso, cuando algunas personas han sufrido algún accidente y han tenido lo que se llama un trauma cerebral, ese trauma cerebral va a causar algún trastorno en la forma en que se manifiesta o se crea esa mente que el cerebro va a crear. Porque cuando el cerebro pierde su funcionamiento adecuado, va a afectar la mente también. Así que, el trastorno mental o de la salud mental es el funcionamiento humano mal sano. Cuando el individuo no está funcionando dentro de sus capacidades completas. Ahora, un trastorno mental o una enfermedad mental per se es una enfermedad diagnosticable que afecta el pensamiento, el estado emocional y el comportamiento de una persona. Entonces, cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad o un trastorno mental, es porque hay un impacto en su funcionamiento normal, en sus emociones, su forma de pensar y también en la forma de comportarse. Ahora, vamos a mirar lo que es la depresión. Nuestro tema de hoy, uno de los aspectos que vamos a tocar hoy. Vamos a tocar más brevemente lo que es la ansiedad, pero vamos a tocar con mucha más amplitud el tema de la depresión. ¿Y por qué? Porque generalmente la ansiedad ocurre concomitamente con la depresión. Y la ansiedad causa, es uno de los causales de la depresión. La depresión es un trastorno del estado de nuestro ánimo. Y es un trastorno de ánimo que es muy diferente a sentirnos tristes o un poco decaídos. Y muchas veces cuando nos sentimos de esa manera, yo sé que muchos decimos, me siento deprimido, y puede ser una manifestación leve de depresión, pero un diagnóstico de depresión es mucho más profundo que sentirse simplemente un poco triste porque el día está nublado. Ahora, ¿hubo escritores o personajes bíblicos que han sufrido de depresión? La respuesta es sí. Vamos a ver este pasaje de Salmo 42, el verso 5, también el verso 11 y Salmo 43 y el verso 5. Reza de la misma manera exactamente palabra por palabra. Y dice así la palabra de Dios. ¿Por qué estás abatida, alma mía? El alma abatida o decaída está hablando de la depresión. Y luego dice, ¿y por qué estás inquieto dentro de mí? El alma inquieta dentro de sí está haciendo referencia a la ansiedad. Ahora, el mismo pasaje nos presenta cuál es, según el personaje bíblico, la medicina ideal para asuntos de depresión y ansiedad. Dice así, espera en Dios, porque todavía le alabaré por la ayuda de su rostro. Entonces, mis amados, lo que este pasaje nos está diciendo es que el antídoto más poderoso en contra de la depresión y la ansiedad es la esperanza. La esperanza. Ahora, ¿qué es la depresión? Es un sentimiento generalizado de tristeza e insatisfacción con la vida. Es un trastorno depresivo mayor que dura al menos dos semanas y altera la capacidad de la persona para trabajar, para realizar sus actividades diarias y cotidianas y el tener sus relaciones interpersonales de una manera satisfactoria. Esta persona está en vida, pero se ha salido, se ha retirado de su vida normal. Ahora, vamos a ver cuáles son algunas definiciones conductuales de la depresión. Veamos estas definiciones rápidamente. Número uno, dificultades para concentrarse, dificultad para dormir o dormir demasiado, falta de energía, retiro de las actividades sociales, el retraimiento, que hicimos referencia hace poquito, baja autoestima o sentimientos de inutilidad. También, sentimientos de desesperanza. ¿Notan eso? Desesperanza. Vimos en el Salmo anterior que acabamos de leer que la esperanza es la medicina en contra de la depresión. Pensamientos y o comportamientos suicidas. Sentimientos de culpa que no se resuelven. El retraso o el aceleramiento de nuestros movimientos. La actividad rítmica de nuestro cuerpo y la forma en que pensamos, hablamos y actuamos está lento, retardado. Sentimientos crónicos o recurrentes de desánimo o la incapacidad de resolver el dolor o el duelo entre sí. Estas son algunas de las definiciones de comportamiento. Ahora, vamos a ver cuáles son los sentimientos, los síntomas, perdón, emocionales de la depresión. Hay varios. Los síntomas emocionales son tristeza, ansiedad, culpa, enfado, cambios de humor, falta de capacidad de respuesta emocional, sensación de impotencia, irritabilidad. Entonces, ¿cuáles son los patrones de pensamiento? Porque la forma en que nos sentimos va a estar conectada a la forma que pensamos. Así que, ¿cuáles son los pensamientos que van a acompañar estos sentimientos que también van a estimular el tipo de conducta de la persona deprimida? Aquí está la lista. La autocrítica frecuente, la autoculpa, la preocupación desmedida, el pesimismo, la memoria y la concentración se deterioran. No puede recordar cosas bien y no puede concentrarse. La indecisión y confusión mental, la tendencia a creer que todos los demás nos ven de forma negativa. Todos están en contra de mí, se están riendo de mí. ¿Por qué esos están hablando de mí? Todo ese tipo de formas y también la ideación de suicida, pensando en que mejor estaría el mundo si yo no estuviese aquí, mejor me muero, quiero morirme, cosas como estas. Ahora, ¿cuáles son algunos de los síntomas conductuales de la depresión? ¿De qué forma esas formas de pensar van a afectar la conducta del individuo? Episodios de llanto, descuido de las responsabilidades diarias, o sea que va a estar ausentándose al trabajo, o si está en el trabajo no hacerlo eficientemente, o la casa ya no se arregla, ya no hace las cosas que debe hacer, pérdida de interés en la apariencia personal, se pone cualquier cosa, no se combina, no se asea lo suficiente, pérdida de motivación, no tiene ánimo de hacer nada, vamos a salir a caminar un rato, ah, no, qué pereza, que yo no quiero, mejor déjame aquí. El consumir alcohol u otro tipo de drogas como una forma de pseudo-medicarse también son algunos de los síntomas conductuales de la depresión. Ahora, ¿cuáles son los síntomas físicos de la depresión? Porque muchas personas ignoran el hecho de que la depresión también se manifiesta en forma física, y estas manifestaciones físicas muchas veces se confunden con una condición plenamente y meramente física, cuando en realidad el asunto nace de un problema mental de depresión. Veamos los síntomas. Fatiga crónica. Se despierta en la mañana, pero no está descansado o descansada, todavía se siente fatigado o fatigada. Falta de energía, dormir demasiado o muy poco, comer en exceso o perder el apetito, estreñimiento. Algunos síntomas físicos más, la pérdida o aumento de peso, dolores de cabeza frecuente, ciclo menstrual irregular, pérdida del deseo sexual. Es muy importante, mis amigos, que cuando sufrimos algunos de estos síntomas, la combinación de las mismas dolores y molestias inexplicables, que hables muy bien y claramente con tu médico de cabecera, para que él pueda hacer un chequeo del conjunto de los síntomas físicos, los síntomas de pensamiento, los síntomas emocionales, y él o ella pueda determinar si está viendo probablemente un cuadro de depresión, para que así ese médico pueda hacer una referencia y enviarlo a ver a un especialista que pueda ayudarle con la situación. Ahora, ¿qué causa la depresión? ¿Qué es lo que causa la depresión? No existe una causa única para la depresión. Múltiples son los factores que pueden entrar en juego para provocar la depresión. Entre estos factores pueden encontrarse factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales y también factores espirituales. Entonces, es importante que un chequeo sea realizado sobre esto. Ahora, quiero llevarles a un aspecto importante de esta temática de la depresión. Nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo, pero nuestra mente fue creada por Dios para funcionar de una manera equilibrada. Y una mente equilibrada tiene por lo menos cuatro facultades mayores. Cuatro facultades principales que cuando Dios nos diseñó, nos diseñó para que éstas pudiesen funcionar en completa armonía el uno con el otro. ¿Cuáles son estas importantes facultades? Número uno, la naturaleza espiritual. Es importante este factor, mis amados, porque cuando Adán fue creado, Dios formó a Adán del polvo de la tierra, formó una escultura de barro, pero cuando terminó su trabajo de esculpir esa escultura de barro, Adán todavía no existía. Adán llegó a ser un ser viviente únicamente después de que Dios sopló en su aliento el soplo de vida. El soplo de vida representa la imagen de Dios que fue introducida en el ser humano. O sea, la naturaleza espiritual de Dios. El espíritu del hombre. O sea, el espíritu de Dios que fue introducido dentro del cuerpo de Adán, es lo que le dio a Adán la vida. Le dio conciencia. Le formó su mente. Entonces, la otra facultad es la voluntad, los pensamientos y los sentimientos. Veamos esto en un poco más de detalles. Cuando Dios creó al hombre, su mente antes del pecado funcionaba de la siguiente manera. La naturaleza espiritual, el ser espíritu del hombre, es lo que le entregó su conciencia, su vida. Dice la Biblia que Adán llegó a ser un alma viviente o un ser viviente. Ahora, la naturaleza espiritual es lo que debe controlar nuestra razón, el raciocinio, nuestra conciencia, nuestra trascendencia o nuestro culto. Y estos, en combinación, formarán lo que se conoce como el sano juicio. Cuando la naturaleza espiritual es impactada, todo lo demás será impactado. La naturaleza espiritual también debe de tener preeminencia sobre la voluntad. Y la voluntad también debe estar en armonía con nuestros pensamientos, o sea, nuestras creencias, nuestros valores, la moral, la imaginación. Por eso la Escritura habla y nos dice que toda imaginación debe ser llevada en cautiverio a Jesucristo. Porque Jesús es quien nos entrega su mente. Y la mente de Jesús es una mente completa. Y sigue diciendo acá, en nuestro diagrama, que las emociones también deben de estar bajo el control de nuestra naturaleza espiritual. Entonces, tenemos las cuatro facultades. La naturaleza espiritual, la voluntad, los pensamientos, las emociones, y estas todas deben estar controladas por la naturaleza espiritual. Y cuando esto funciona de esta manera, tenemos una mente completamente sana. Esta es la mente que Dios creó antes del pecado. Veamos lo que sucedió con la mente después del pecado. Veamos lo que sucedió con la mente después del pecado. Miren esto ahora. Vean qué interesante. O antes de tocar esa parte de la mente después del pecado. Vamos a solamente ver rápidamente lo que acabamos de hablar, pero mirándolo desde una perspectiva con el cerebro. El cerebro tiene tres partes fundamentales. Primero está la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más amplia de nuestro cerebro. Es lo que se conoce como la masa gris del cerebro. Y esta es la parte que controla el raciocinio, nuestros pensamientos. Luego tenemos el cerebro límbico. O el sistema límbico se encuentra en medio de nuestro cerebro. Y esta parte del cerebro es lo que dispensa los químicos cerebrales. Desde el cerebro límbico es donde experimentamos nuestras emociones. Lo que nosotros sentimos, lo sentimos por lo que secreta el cerebro límbico. Y luego está el cerebelo, que se encuentra en la parte de atrás de nuestro cerebro. Ahí es donde se guardan todas las actividades automáticas de nuestro ser. O sea, que cuando nosotros caminamos, nos ponemos de pie, o hablamos, o escuchamos un idioma y lo entendemos, todas esas actividades automáticas, el cerebelo es responsable de las mismas. Por lo tanto, cuando tú y yo formamos nuevos hábitos, esos nuevos hábitos tienen su hogar en el cerebelo. Toda actividad automática está registrada allí. Dios nos diseñó de una manera fantástica y maravillosa. Ahora, ¿cómo fue impactado este cerebro maravilloso y la mente que es creada por ella después de que el pecado entró en el mundo? Ahora sí, vamos a ver esa diapositiva. Aquí tenemos una diferencia. Que Dios ya no se conecta con la naturaleza espiritual como tenía una conexión directa en la mente de Adán antes del pecado. Ahora, ¿ven esa X roja entre Dios y naturaleza espiritual? Ahora hay un eclipse mental donde Dios ya no tiene el control sobre la voluntad, los pensamientos y las emociones. Tampoco Dios tiene el control sobre la razón, el raciocinio, la conciencia y la trascendencia de nuestro culto. Tampoco sobre el sano juicio. Esto fue lo que hizo el enemigo. El enemigo introdujo un elemento nuevo. Y ese elemento nuevo se conoce como la vulnerabilidad genética de Adán. Cuando Adán pecó, la imagen de Dios, que es su naturaleza espiritual en el hombre, cesó. Y desde ese momento, todos los hijos de Adán, los descendientes de Adán, nacimos en este mundo con una naturaleza vulnerada. Y es una naturaleza egoísta. Una naturaleza pecaminosa. Nacemos como hijos de Adán. Y esa vulnerabilidad es el egoísmo. Porque el egoísmo es lo contrario del amor. En la naturaleza espiritual que Dios le entregó a Adán en el principio, Adán era un ser de naturaleza de amor. Pero cuando Adán pecó, su naturaleza de amor fue sustituida por una naturaleza de egoísmo. El egoísmo ahora creó otros aspectos dentro de la humanidad. El sensualismo, el materialismo y el egotismo o el culto al yo. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es Satanás sentado en el espíritu, en el lugar del espíritu del hombre, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el egoísmo eclipsó los cuatro factores principales de la mente. Y de esa manera, el enemigo ha introducido en el mundo la vulnerabilidad de las enfermedades mentales. Es una condición de pecado. Ahora, ¿qué otros trastornos suelen acompañar la depresión? Veamos esto rápidamente. La ansiedad es un factor que muy frecuentemente acompaña a la depresión. El desorden de ánimo. Esto es lo que es la ansiedad. Es un trastorno bipolar. Se manifiesta de esta manera la ansiedad en muchos casos, donde muchas personas sienten gran euforia y mucha energía, pero después caen, se desploman en una forma violenta dentro de una depresión masiva. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando descubrimos que alguien cercano a nosotros se encuentra deprimido? Vamos a ver algunas recomendaciones. El libro de Lucas capítulo 4, el verso 18, nos dice lo siguiente. Jesús habló un día, en el cual él fue a la sinagoga un día de sábado, se levantó a leer del libro de Isaías y Jesús leyó lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué tipo de apoyo debemos darle a aquellos que están sufriendo tal vez de depresión o ansiedad? Como discípulos de Cristo, debemos de proporcionar esperanza. Recuerden que la esperanza es el antídoto principal que puede quebrantar la depresión y la ansiedad. Eso es lo que significa cuando Jesús dijo que él vino a curar a los quebrantados de corazón. Lo que debemos hacer también es promover la recuperación. Jesús dijo que él vino a proclamar libertad de los cautivos. O sea, que debemos de hacerles saber a estas personas que hay esperanza, que se pueden recuperar, que no tienen una sentencia sobre sí que diga que deben estar sufriendo de esa condición por siempre. Tercero, debemos de proporcionar comodidad. O sea, decirles y hacerles saber que la recuperación de la vista de aquello que no ven en ese momento oscuro de su vida es posible. En otras palabras, no seamos personas que les juzgue, pero tengamos compasión. Ayudar a descubrir o a reducir la angustia que están sufriendo. Reconocer que realmente ellos están sufriendo un dolor que es real para ellos. No les diga, oh, mi hermano, mi hermana, tú no oras suficiente, tú tienes que orar más, señoras más. No, 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 no tengamos un espíritu de juicio sobre aquellos que están en dolor, que están sufriendo. Más bien, más bien, ayudemos a reducir su angustia, porque Jesús dijo que él vino a poner en libertad a los oprimidos. Ayúdales a mirar la verdad de quien Cristo dice que ellos son. otra cosa más, creamos un espacio seguro donde esta persona se pueda sentir libre para expresar lo que están sintiendo sin sentir que vamos a mirarles como menos. Otra cosa más, proporcionar grupos de apoyo en nuestras iglesias, donde individuos puedan, que están pasando por situaciones similares, ya sea asuntos de luto, de duelo, o de pérdida, de alguna manera, puedan reunirse y expresar y compartir con otras personas que están pasando por lo mismo su jornada. Y de esta manera, encontrar apoyo en otros que puedan entender. Escuche sin juzgar. Escuche sin juzgar y proporcione educación e información compártales un poco de lo que has aprendido hoy. Hazle saber que están sufriendo una condición humana y que no son menos que nadie por estar sufriéndolo. Y luego, anímeles. Muy importante, muy importante esta número G o esta letra G. Por favor, motíbeles a que consulten ayuda profesional. que vayan, que encuentren a un buen consejero o un psicólogo o un terapeuta que pueda ayudarles con, o un psiquiatra o alguien que pueda ayudarles con el problema que están sufriendo. En el estado de Nueva York y en otros estados aquí en Estados Unidos, en sus siglas en inglés, nos han dado algunas recomendaciones de cuál debe ser nuestra respuesta cuando nos damos cuenta que una persona está sufriendo de algún tipo de trastorno o desorden mental. Y lo, 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 en sus siglas en inglés se llama ALGI, ALGI. y eso significa simplemente evaluar el riesgo y el daño suicida. O sea, evalúe si la persona que está atravesando el problema que está atravesando, si de alguna manera están teniendo ideación suicida. ¿Y cómo hacemos eso? Pregúnteles si ellos indican de alguna manera quiero morirme o no quiero vivir. Pregúnteles y y has pensado en quitarte la vida y si dicen sí, pregunta y si lo hicieras ¿de qué manera lo harías? Si la persona tiene un relato detallado de cómo procedería para quitarse la vida, llame el 911 porque esta persona tiene un plan, tiene los medios y probablemente lo va a ejecutar. Búsquele ayuda de inmediato para que esta persona pueda salvársele su vida. La L de Algie en inglés significa escucha sin juzgar y luego la G de Algie en inglés significa dar tranquilidad y información. Cálmese, relajese usted, no se está pensando ahí, ay Dios mío, ay Señor, qué es lo que está pasando contigo, no, 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 cálmese, tranquilo, no se fatigue, no se agite, con tranquilidad, proporcione la información, hágale saber de que lo que está sintiendo es normal y que necesita la ayuda adecuada y que puede estar bien. la E de Algie significa de fomentar la ayuda profesional adecuada. Anímele a que busque la ayuda necesaria y si usted necesita acompañarle para que haga la cita con un profesional, haga eso, vaya como quien dice la milla extra para ayudar a esta persona porque esto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y la siguiente E de Algie en inglés significa fomentar la ayuda, la autoayuda y otras estrategias de apoyo. Por ejemplo, se ha descubierto que la vitamina D es muy buena para levantar el ánimo de personas deprimidas. Aníme a esa persona a salir de la casa, a salir al patio de su casa, a que el sol pueda bajar sobre su cuerpo, sobre su piel, que esa vitamina D pueda entrar dentro de su sistema. Anímele a salir a caminar, a caminar en un parque o allí si viven cerca de algún lugar donde hay un lago o un río o el mar, a que vaya a mirar las olas, entrar y salir. Hay un efecto poderoso cuando nosotros entramos en contacto con la naturaleza. Anímele también a hacer ejercicios porque se ha comprobado que el ejercicio ayuda también a levantar el ánimo. Hay ciertas hormonas cerebrales que son secretadas cuando entramos en actividad física y esto ayuda para que podamos levantarnos el ánimo. también anímele a esta persona a que lea algún libro inspirador. Todos estos son estrategias de autoayuda que estas personas pueden implementar y que tú puedes recomendar que les pueda ayudar a levantar su ánimo. Y en esta última diapositiva tenemos aquí tomen nota de esto algunas referencias de algunos recursos de sitios de red donde pueden ir y conseguir instrumentos información que puedan ayudarles en diferentes casos cuando sea tú mismo o alguien en tu familia o alguna persona que conozcas está atravesando alguna situación de problemas de depresión o ansiedad o algún otro tipo de dificultad mental estos sitios de red pueden encontrar información y también referencias hacia dónde ir a quién consultar para que puedan ayudar a sus amigos sus familiares a mantenerse sanos a mantenerse saludables y también a mantenerse lo más importante salvar vidas así que mis amados es el propósito de Dios dice la palabra de Dios que es el propósito de Dios que tengáis salud y que tu alma prospere así así como está prosperando tu alma que tu vida también pueda prosperar yo espero mis amados amigos y hermanos que esta pequeña reseña en este pequeño taller que tuvimos hoy pueda ser de gran utilidad para cada uno de ustedes muchas gracias por su atención muchas gracias por habernos acompañado este es el doctor Warner Antonio Richards y de parte de la conferencia Agape de la conferencia de la Florida de los Adventistas del séptimo día damos gracias a ti por habernos acompañado que Dios te bendiga mucho y esperamos que la información que hoy has recibido pueda ser de gran utilidad para ti ahora tenemos unos cuantos minutos creo que hay una pregunta aquí antes de que termine nuestro tiempo vamos a ver la pregunta ok muy bien no es una pregunta sino que parece una afirmación de uno de nuestros participantes Nubia que dice la ansiedad en los jóvenes hoy en día gracias Nubia por tocar esto hoy en día estamos notando una alta incidencia entre nuestros jóvenes de problemas de ansiedad y hay muchos factores para eso y para eso necesitamos un seminario entero para tocar cuáles son estos factores ¿qué recomiendas? dice una pregunta aquí remedios naturales puede tomar para calmar la ansiedad uno de los remedios naturales que algunos estudios han encontrado es la difundir dentro de nuestro espacio estoy pensando en esto estaba tratando de recordar el nombre en en español pero nosotros la vitamina D voy a recomendar la vitamina D si no puedes tomar sol tómelo en la mañana levántese en la mañana salga y reciba el sol se ha comprobado que la vitamina D levanta el ánimo también el ejercicio físico no descontemos eso el ejercicio físico salir a caminar refresca la mente y levanta el espíritu así que mis amados quiero recomendar también que lean un buen libro lean un buen libro que levante el espíritu que levante el ánimo y que alimente la mente con pensamientos positivos recuerden esto la forma en que pensamos va a impactar cómo nos sentimos y cómo nos sentimos va a impactar cómo nos comportamos y cómo nos sentimos cómo pensamos nos sentimos y nos comportamos va a determinar nuestro estado de ser entonces mis amados hemos llegado al final de nuestra conferencia nos han dado una hora exacta no quiero pasarme de la hora porque hay otro seminario que viene después de este y quiero ser respetuoso de aquellos que vienen después gracias por haber estado con nosotros hoy oh ya me recordé lavender lavender si tú puedes conseguir aceite de lavender ponerlo dentro de un diffuser para difundir el vapor del lavender en tu habitación donde duermes el lavender es poderoso y levanta el ánimo así que si estás sufriendo de depresión difunda lavender en tu ambiente donde vives en tu habitación duerme con él en la noche levántate en la mañana sal afuera toma vitamina D haz ejercicio con la ayuda del señor podemos vencer recuerde que la biblia nos dice que la esperanza es el antídoto más poderoso en contra de la depresión y la ansiedad así que vive con esperanza porque tú eres un hijo una hija de Dios y como tal Jesús te ha entregado todas las cosas están ahora en tus manos tú eres grande tú eres maravilloso maravillosa tú eres hijo hija de Dios y en esa realidad vivamos todos que Dios les bendiga y que esta información que hemos compartido les sean de gran bendición hasta pronto y nos vemos en el próximo seminario hasta luego Gracias.